¿Quién la bañó, mi hijo? Mi hermana ¿Tu hermana te bañó? Sí Ay, qué, qué, qué ¿Qué te bañó mucho? ¿Por qué no te vienes a vivir con nosotros? Ah, no, no puedes ¿También va a dar más chino ya? ¿Vas a dar más chino? Sí Ahí, siéntate, mira Ahí, siéntate Siéntate Está peleando un chico, amigo ¿Chu qué me queda? Está peleando un chico, amigo ¿Estás peleando mucho chico contigo? No, que está, este Chu me está esperando allá Ah Porque está peleando de matas chines Ay, mi chaparrita ¿Quién baila más chino los matas chines, tú o Chu? Chu y yo ¿Pero quién los baila más suave? Yo Eso Y él también Ah, también ¿Y quién te cortó el pelo, mija? Una señora ¿No es cierto? Sí, una señora ¿Un señor? Un señor ¿Lalo? Lalo Lalo que era Lalo, Lalo Hay que darle la gracia a Lalo Porque te cortó el pelo Lalo ¿Dijiste gracias, Lalo? Sí ¿Sí? Que te cortó el pelo, el ligote Sí La ceja La ceja Y ronda Y ronda Viene muy guapa Gente ¿Cómo puedes llamar? Sí, mucho ¿Qué le dio? ¿Ah, sí? ¿Qué no te le acaba Cande esa? No ¿No? Eso le dio Candelaria Ah, ok No te la dio Cande Esa te la dio Cande Hermana Hermana Lo que dice que ahorita se va ¿Ahorita se va? ¿Eh? ¿Ahorita se va a Cande? Sí, ella estuvo conmigo Sí, ella te quedaste con ella, ¿no? Sí Y ayer hablé con ella Y ahorita me habló Para decirme que era la talla Para la UP Sí, que ayer le di mi teléfono Y todo Y no Que lo perdió Sí Y luego estaba llamándome Y yo estaba En el baño Cuando me marcó Pero ya le regresé Le llamaba Y me dijo Que venían acá con ¿Cómo se llama tu hermana? ¿La de qué? Ariana Ariana Susana, ¿no? No, Ariana Yo pensé que Susana Susana se ve que es la que está en Cuauhtémoc, ¿no? Ah, puede ser Sí Que ahí está Faustino y Gabriel en Cuauhtémoc Bueno, se las ya la han llevado Y yo voy a ir un paio Y yo vine con mi papá Se platicó que estuvo internado Algo comentó ¿Verdad, Gabi? Ya está perdido No, 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 no Pero ya la he llevado A mí se me ha hecho raro No sabes nada Gabriel en Cuauhtémoc O sea, Cuauhtémoc Póngale que no es pequeño No es como el pueblo Pero Pero pues no falta ahí quien te dice Sí, que no, quien lo vea Que lo haya visto Porque pues se le ha de pasar Pues tomado Sí Tú ya no tomas, mija Ya no, ¿verdad? Que no vas a tomar tú No, no tomes, mis reyes Que suce mucho problema en el largo también ¿Te hace mal en tu pancita? No, que pues mucho problema Tía allá en el largo Sí, ya sé, mija Me traigo la vieja esa La vieja esa que vea en el largo Ajá Está La vieja es que la materia La materia mapea dosis Sí, pero sabes que te digo Acuérdate que Chu Estuvo muy malito el hígado Por el Lo que tomaba Por eso ya no tomas tú tampoco Chuca, eso va a la misa Sí ¿Y que lo regañó el padre, mija? Sí ¿Por qué lo regañó? Sí Este nuevo que está No, ya se fue No, sí, el padre Alonso ya se fue Pero hay otro nuevo Hay otro ¿Me traigo el café? Claro que sí Mirenle lo que quieran Una quesadita No sé si tengo ahí nadie Tu abuelita Tu abuelita Le damos un café a mi hija Si lo quiero Sí estaría bueno